Te presentamos este Kia Forte 2.0 SX Sedán, modelo 2018 en color blanco. Esta unidad la encuentras con el interior de piel en tono negro, motor 2.0 litros, 4 cilindros, vidrios y seguros eléctricos, entrada auxiliar, USB y Bluetooth, cámara de reversa, pantalla multifuncional Touch, manos libres, Cruise Control, frenos ABS y de disco en las 4 ruedas, 6 bolsas de aire, quemacopos. Llévatelo por $307,000 pesos. ¿Quieres ver mayor variedad de autos seminuevos? Entonces búscanos en YouTube como Car One Seminuevos.